Hola a todos, bienvenidos una vez más en el video de hoy, estaré haciendo el poder del maquillaje challenge Bueno, creo que es un challenge Este video estuvo como bien de moda hace más de un año Y pues básicamente consiste en hacerte el maquillaje en solo un lado de la cara Para poder como comparar cómo te ves con maquillaje y sin maquillaje Y pues obviamente ver el poder que tiene el maquillaje Y pues bueno, sin nada más que decir, comencemos Y pues bueno, comencemos con este video Voy a estar utilizando este corrector de Maybelline Este corrector me lo compré en un Giant No sé qué lado hacerme Me voy a hacer este lado porque este es mi mejor lado Mis pestañas son como más largas Mi ceja es como más fácil de hacer de este lado Cosas de mujeres A mí personalmente me gusta echarme el corrector antes de la base Bueno, la mayoría de los tutoriales de maquillaje que veo en YouTube Como que siempre se ponen el corrector después de la base A mí personalmente no me gusta cómo me queda A mí simplemente no me funciona Se me ve como muy muy blanco Entonces a mí me gusta ponerme la base no solo aquí alrededor de la ojera Sino también que me cubra donde ya me puse corrector Para que se me vea un color, el color nomás de la base No soy nada profesional Siento que cada vez que hago un video donde tengo que maquillarme Nunca tengo base Miren qué difícil es para mí encontrar una base Que vaya con mi color Y esta base me queda súper súper bien Se me olvidó sellar el corrector en la parte de arriba para la sombra No me gustan mucho los maquillajes pesados A menos que sean como para una ocasión especial Usualmente la capa de base que yo me pongo es súper poquita Solo para que me iguale el tono de la piel Yo más que todo me maquillo para grabar Definitivamente siempre para grabar un video Y los fines de semana trato de hacerlo la mayoría del tiempo Pero en mi día regular paré a la escuela o así No me maquillo Tania, ¿qué estás haciendo? Oh my gosh, ustedes ¿Están viendo lo mismo que yo? Se me fue el pájaro y pensé que me iba a ser la cara completa No, pero ahí está bien Ahí quedamos, ahí quedamos Bueno, solo la mitad Tania Solo la mitad Miren, yo antes no consideraba el corrector de ojeras tan importante Pero les digo, a mí me funciona ponérmelo debajo de la base No encima Y sí, la verdad es que se ve una gran diferencia Mi ojera con maquillaje y mi ojera sin maquillaje La razón por la cual es la mayoría de todos los que hacemos videos aquí en YouTube Nos maquillamos Es porque a veces Imagínense, a veces uno se desvela A veces anda cansado A veces anda You know De lo peor Para no salir con una cara así Pues el maquillaje la verdad es que sí le ayuda a uno Miren, yo la verdad hace mucho tiempo que yo no compro maquillaje Yo ahora pues compro el maquillaje que necesito Se me gasta Lo compro, si no No Excepto la sombra y los lipsticks Que eso sí como hay que como cambiar Este cosito para hacer las cejas En verdad yo sí se los recomiendo Es súper bueno, súper fácil Tiene su brochita para peinar, su cremita A mí personalmente me resulta mejor que los lápices Algo que he aprendido acerca del maquillaje Es que uno se tiene que pintar las cejas de un color un poquito más claro Que el color de la ceja Yo antes cometí ese error y me compraba el color negro Del color de mi ceja Y se me miraba muy feo, claro Obvio Les digo, esta ceja es más fácil de sacarla Es más fácil de peinarla Y es más fácil de maquillarla A mí me gusta mucho que mi ojo Se me vea muchísimo más grande todavía De lo que ya es Bueno, voy a estar utilizando este Que se llama Lolita Voy a estar utilizando este de aquí Que se llama Recuerdos Voy a ir un poquito más oscuro Con este que se llama Eterno Ok, luego encima de esta Voy a estar utilizando esta sombra de acá Que tiene como un brillito bien bonito Ok, acá arriba Me voy a poner un poquito de este Que es como color de mi piel Aquí un poquito para como difuminar Todos estos colores Ok, ahora sí Vamos a irnos con el delineador Bueno, entonces en la parte de abajo Voy a estar utilizando Los mismos colores que utilicé arriba Bueno, ahora voy a estar utilizando Este color blanco Para mi línea de agua A mí me gusta el color silver Porque no se me ve como tan fake Pero no sé qué lo dice Así que vamos a hacerlo con el blanco Bueno, lo más difícil de todo Son los ojos Pero también es mi parte favorita Porque ahí es donde hago Como la mayoría del maquillaje Me estoy maquillando hasta ahora Hasta ahorita Bueno, entonces ahora Movámonos a lo más fácil Que es casi nada Esto Ve Miren esta memoria mía Voy a aplicar un poco de iluminador Yo no me contorneo la nariz Porque simple y sencillamente No puedo Pero lo que sí hago Es ponerme un poco de iluminador Y voilà Aquí tienen el resultado De este challenge Déjenme les acerco un poquito más Para que vean la diferencia Siento que nosotras las mujeres Llegamos a unos límites impensables Desde siempre ha sido así Si ustedes se van a la historia Ven que incluso en la vestimenta Como las mujeres Se ponían como cosas aquí Para que acá atrás se le mirara más grande El uso de los falsos pechos Porque recuerden que en ese entonces Antes no existía la cirugía Pero igual nosotras como que siempre Andábamos buscando la manera A mí el maquillaje me encanta muchísimo Y yo no lo uso porque tengo inseguridad Sino porque simplemente me gusta Y como les digo A veces uno sabe más presentable Pero también hay que admitir Que hay algunas cosas O algunas modas Que en verdad se pasan Imagínense el ponerse un tape Para que aquí no se les vea Como la papada Yo personalmente tengo papada Y cuando gano peso O empiezo a ganar peso Como que la cara Se me hace incluso más grande Todavía esta parte de aquí Pero tampoco así Igualmente he visto Como unas máscaras Que te pones Como una máscara ya con maquillaje Yo personalmente siento Que eso es demasiado Eso es ser extremista O sea una cosa es arreglarnos Y que nos veamos más bonitas Con maquillaje Pero tampoco exagerar Se hace chiste de nosotras Las mujeres a veces Por ejemplo He visto memes Que dicen que si te casas Con alguien Por lo menos te asegures Que tengas cejas Imagínense Hay hombres que dicen Que hay que demandarlas Porque nos los engañamos Cada quien hace lo que quiere Pero bueno Hasta aquí este video Espero les haya gustado Como siempre Si tienen alguna sugerencia No olviden dejármela En los comentarios Y como siempre Muchísimas gracias por ver Si te ha gustado este video No olvides darle me gusta Y suscribirte al canal Bye Y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!